La verdad es que es un momento muy interesante, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con las relaciones entre China y Latinoamérica y Chile en particular. Y la verdad es que, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, por ejemplo, de lo que fue el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Ya se cumplieron, ¿no es cierto?, 50 años. Tenemos que, el año 2006, ¿no es cierto?, entró en vigencia el Tratado Libre de Comercio. Entonces, lo que dice relación con comercio con China, la verdad es que los indicadores son increíbles. O sea, cada año vemos, no obstante la pandemia del COVID, vemos que la exportación e importación de productos ácidos de China sigue aumentando. Y te diría que el tercer aspecto, que por mucho tiempo estuvo pendiente de relación con las inversiones, ¿no es cierto?, desde China a Chile en particular. Y vemos que, en ese sentido, ya se están cumpliendo récords a partir del año 2018, en el cual China se convirtió en el principal inversionista extranjero en Chile por primera vez en la historia, en lo cual nadie pensaba, ¿no es cierto?, que de forma tan rápida que iban a comenzar a llegar capitales chinos, no son tan cuantiosas. Y en ese aspecto, creo que es bien interesante también, y esta quizás es una cuarta dimensión, que dice relación con cuáles son las industrias, o cuál es el valor agregado, ¿no es cierto?, que está generando la inversión china en nuestro país. Y en ese sentido, se está empezando a generar un fenómeno bastante interesante, que dice relación con la diversificación de los capitales chinos, ¿cierto? Tenemos el fenómeno que todos conocemos, que dice relación con la llegada de las inversiones de empresas estatales chinas, a participar en proyectos, por ejemplo, de infraestructura, vemos que las primeras empresas chinas se han adjudicado proyectos de infraestructura vial, y también tenemos que ese fenómeno ya está diversificándose con lo que dice relación con la inversión de empresas privadas chinas, no solamente en industrias, dice relación con industrias extractivas, como puede ser, ¿no es cierto?, la minería, sino que industrias en las cuales no necesariamente son industrias tradicionales, como puede ser ciencia y tecnología, como puede ser la industria educacional, como puede ser, ¿no es cierto?, e-commerce, como puede ser movilidad, electromovilidad. Entonces, la verdad es que China está convirtiendo en un socio muy estratégico para nuestro país, y específicamente me gustaría recalcar esto, es decir, cada vez tenemos una diversificación más importante en lo que dice relación con el tipo de empresa que está invirtiendo, y en segundo lugar, con el tipo de industria a la cual esas inversiones están llegando, que me parece que es el fenómeno que debiésemos, ¿no es cierto?, seguir desarrollando. Yo creo que lo primero que hay que mencionar, antes de referirse a lo que se viene post-pandemia, yo creo que hay un antecedente que es notable, que hay relación con el crecimiento económico de China el año pasado, es decir, el año 2020 China fue uno de los pocos países del mundo que tuvo un PIB positivo. Y también hay que destacar que China, en definitiva, fue uno de los primeros países, fue prácticamente el lugar en donde se comenzó a desarrollar la pandemia, al menos, ¿no es cierto?, Wuhan fue el lugar en donde se detectaron los primeros casos, entonces que China haya logrado reaccionar de la forma que lo hizo, con esa premura de tiempo, es notable, y tener un PIB, ¿no es cierto?, sobre el 2% en el año 2020 fue increíble. Las proyecciones para este año también son buenas, ¿no es cierto?, para China, se estima, ¿no es cierto?, que podría estar en un crecimiento entre 6 y el 8%, lo cual, obviamente, es una cifra notable para una economía de esa envergadura. Lo que se viene para adelante, bueno, las proyecciones son, más bien, creo que son optimistas, de lo que es la opción con el crecimiento de la economía de China, sin perjuicio de que hay ciertas, obviamente, falencias, que mencionaste el caso, ¿no es cierto?, del gran, y es uno de ellos, lo que dice relación con el sector inmobiliario, con el exceso de endeudamiento, ¿no es cierto?, de algunas industrias, pero yo creo en lo personal que China va a seguir, obviamente, esa senda de crecimiento, lo que demostró el año pasado, lo que está demostrando este año, entonces, debiese, sin hacer, probablemente, convertirse o seguir siendo un impulsor, que viene, ¿no es cierto?, de impulsar la recuperación económica del mundo en los próximos años. Estamos hablando de un monstruo en la industria, ¿no es cierto?, inmobiliaria en China, que obviamente es una de las industrias más importantes, o sea, todos sabemos cuál es la importancia, no solamente desde el punto de vista de poder suministrar vivienda a las personas en China, sino que la relación que tiene desde el punto de vista con los gobiernos locales, porque son, en definitiva, los gobiernos locales que muchas veces le venden los terrenos fiscales a estas constructoras para que puedan traer los proyectos inmobiliarios, entonces, ahí existe un círculo que podría ser, obviamente, convertirse en un círculo vicioso, en caso que fallen estos elementos, pero la verdad es que desde el punto de vista, más allá de lo que es este caso en particular, yo soy más bien optimista, o sea, muchas veces se genera este susto de que podría generarse un símil con lo que sucedió a la crisis subprime en Estados Unidos, pero en este caso yo creo que ahí la estructura de la economía china es distinta, lo más probable es que por el componente social, ¿no es cierto?, de esta industria, es poco probable, ¿no es cierto?, que se genere una crisis como la que se generó en Estados Unidos, porque esto, en definitiva, generó el incumplimiento de la gente, es decir, pagando su crédito, y obviamente eso generó el default de los bancos, bueno, y cayeron bancos que nos fueron salvados por Estados Unidos, yo personalmente creo que eso no va a producirse en el caso de China, si esta empresa llegase a estar en un momento pastado, ¿no es cierto?, muy complicada, probablemente se va a llegar a una solución que no genere un final como lo que fue la crisis subprime en Estados Unidos, y eso obviamente llegaría a una caída del mercado a nivel mundial, que ya se están un poco, se han visto a la baja por estas reacciones a lo que podría pasar con el caso de Evergrande. Respecto al caso del Cobor y el caso de Chile, hay que creo que poner las cosas en su contexto, por ejemplo, está hablando que China tiene una población aproximada de 1.400 millones de personas, la tasa de urbanización, ¿no es cierto?, la gente que pasa de vivir del campo a la ciudad de forma anual está cercana al 1%, lo cual estamos hablando de que cercano a 14, 15 millones de personas, es decir, casi el 100%, 90% de la población chilena se está urbanizando constantemente anualmente en China, y obviamente eso nos da muchas luces necesidades respecto a la necesidad, como puede ser, del insumo, en este caso el cobre, el cemento, acero, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, hay una preocupación de parte del gobierno central de qué es lo que está pasando con estas empresas, porque tienen un exceso, ¿no es cierto?, apalancamiento, y ahora, ¿no es cierto?, está cerca, o ya se produjo un cierto default, no empezar a pagar sus bonos a tiempo. Yo creo que a nivel estructural, desde el punto de vista chileno, la demanda de cobre de China, la demanda de cemento, la demanda de acero y otros insumos que son necesarios para este tipo de industrias, se va a seguir, ¿no es cierto?, produciendo. El esfuerzo del gobierno chino, y esto obviamente viene mucho antes que el caso de Evergrande, tiene relación con cómo yo evito que cierta empresa, ¿no es cierto?, tenga una excesiva exposición al riesgo internacional, como puede decir también el caso de la aerolínea, ¿no es cierto?, HLA, que fue a invertir a nivel internacional activos que no necesariamente tenían relación con su core business, que era la industria aeronáutica, y en ese sentido, el gobierno reaccionó poniendo ciertos baños fríos, impidiendo, estableciendo ciertas restricciones para que ese tipo de empresas no pudiesen invertir de forma con un exceso, con una existida exposición al riesgo, ¿no es cierto?, en industrias como puede ser, ¿no es cierto?, la hotelera. Podría pasar lo mismo en el caso, ¿no es cierto?, de esta industria, en la cual el gobierno intervenga a través, ¿no es cierto?, de impidiendo que este tipo de empresa, o sea, ¿no es cierto?, que tiene un componente social tan importante, puedan asumir un riesgo innecesario, porque esto podría, ¿no es cierto?, traer un default, ¿no es cierto?, y esto genera una bola de nieve que esto podría ser difícil de parar. Pero desde el punto de vista chileno, en resumen, desde el punto de vista estructural, lo más probable es que la población china siga demandando nuestras materias primas, no solamente en el caso del cobre u otros minerales, sino que también en relación con la industria alimenticia, o sea, tenemos que esta población de 1.400 millones de personas no va necesariamente a seguir alimentándose con una canasta cada vez más sofisticada, entonces no debía existir en el corto plazo una noticia, ¿no es cierto?, de gran preocupación para nuestro mercado. En este escenario, yo creo que desde, ¿no es cierto?, desde el gobierno del presidente Trump y ahora con Joe Biden, yo creo que la constante en la relación geopolítica de China con Estados Unidos, son las principales potencias a nivel global y las principales economía, va a ser de rivalidad. Si se va a mantener o no este lenguaje, ¿no es cierto?, de guerra comercial, yo creo que es algo accesorio. Los principales, efectivamente, Estados Unidos, sobre todo, ¿no es cierto?, también podríamos decir que China, con la llegada de China, empieza a tener una conducta más bien agresiva, digámoslo, de reacción en contra del ascenso de China como uno de los principales poderes, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Estados Unidos, desde la década, ¿no es cierto?, del 70, intentó, a través de negociaciones, del establecimiento, ¿no es cierto?, de las relaciones diplomáticas a principios de los 70, de insertar a China al orden económico que había surgido post-Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de la organización del libre comercio, intentar que, a través de eso, de esta forma impactase en el sistema político de China, y la verdad es que, bueno, desde la perspectiva de Estados Unidos, eso no fue muy exitoso, entonces yo creo que, de todas formas, no lo llamaría necesariamente una guerra comercial, ¿no es cierto?, eso quizá es más bien una postura extrema, pero yo sí creo que esta nueva relación entre Estados Unidos y China va a ser una constante en los próximos años, en donde China cada vez va a ser un actor, una potencia global más asertiva, y en ese sentido Estados Unidos va a tener, obviamente, una postura de defender su interés geopolítico-económico, y eso, de todas formas, va a ser un nuevo panorama que los inversionistas y los países van a tener que considerar a la hora de tomar decisiones.